hch felicita a todos los cumpleaños de este día en este día tan especial queremos desearle un feliz cumpleaños a maría del carmen herrera por estar arribando un año más de vida les saludamos hasta barcelona españa de parte de toda su familia quienes le aman mucho muchas felicidades para carlos reinierio sorto de parte de su esposa hijos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños hoy está tirando la casa por la ventana el pequeño franklin jesús herrera quien está cumpliendo 12 añitos de vida le saluda en sus padres abuelos tíos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños de parte de sus padres queremos felicitar al pequeñito de la casa khaled pineda por estar cumpliendo cuatro añitos de vida deseamos que dios le regale muchos años más y que derrame muchas bendiciones sobre su vida que pase un feliz cumpleaños hoy está de fiesta orling arón y mina deseamos que la pase de lo mejor y que dios lo bendiga hoy mañana y siempre y que tenga un feliz cumpleaños hoy 31 de diciembre está tirando la casa por la ventana el caballero jorge wilfredo aguilar deseamos que la pase de lo mejor al lado de toda su familia y amigos quienes le desean un feliz cumpleaños hoy es un día muy especial porque blanca lidia flores está cumpliendo un año más de vida deseamos que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre que derrame muchas bendiciones sobre su vida que la pase de lo mejor muchas felicidades para claudia betanco por estar arribando un año más de vida les saluda su madre hermanos tíos y toda su familia quienes le desean lo mejor y que pase un feliz cumpleaños hasta altos de luar que queremos felicitar a johnny carvajal por estar arribando un año más de vida deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial hoy está cumpliendo un año más de vida el príncipe de la casa axel cálix deseamos que la pase de lo mejor y que dios le bendiga grandemente hch felicita a todos los cumpleaños de este día